Este lunes, al concluir los honores a la bandera realizados en la Escuela Otilio Montaño, la alcaldesa de León, Ale Gutiérrez Campos, invitó a los estudiantes y padres de familia a que en estas vacaciones disfruten las diversas actividades y eventos que se realizan a través del programa Vive Navidad, Vive León. Me gustaría que disfruten estas fechas navideñas, estas vacaciones, yo sé que les gusta la comida, que padre que les gusta la comida en todos los lugares donde encendimos y pusimos el arbolito para dar comida navideña, pero lo más padre, lo más padre es que en su familia, en su casa puedan disfrutar, porque lo más bonito de la Navidad es pasarlo en familia, pasarla con sus seres queridos, es el amor y la paz que se vive en esta fiesta. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva.